hubiesen caminado un buen tramo y el objetivo de esta señora con sus hijos era el de llegar hasta Poroma, a pie. Una familia del municipio de Poroma fue a Uyuni en busca de trabajar en la cosecha de quinoa. Ahí fueron sorprendidos por la cuarentena total establecida por el gobierno central. Se vieron sin trabajo, alimentos y recursos económicos para volver a su comunidad. Decidieron emprender el retorno caminando. En el municipio de Pulacayo fueron detectados y las autoridades municipales se mostraron solidarias y los trasladaron hasta Sucre. En la situación de esta familia estaba pretendiendo llegar a pie, caminando hasta su municipio. Una señora de 42 años con sus hijos menores de 6, de 11 y 13 años y ya habían transitado 6 a 7 horas de caminata. Ya en la capital fueron evaluados médicamente. Ninguno presenta síntomas de coronavirus. Fueron trasladados al municipio de Poroma, donde serán aislados de forma preventiva y obligatoria por 14 días. Allá llevará adelante la cuarentena necesaria para poder determinar si la familia está infectada o no.